Vale, vale, aquí tengo dos moros. Ah, puta, puta. Vale, Puig, vine aquí dins. On estàs, on estàs? Entra, entra, ves entrant, ves entrant. Veus algú? Queda una, eh, de l'esquad. Vine. Tio, vine. Entra una mica més. Sí, ja et veig. Vale, no et moguis. No et moguis. Si vas al gobierno, te et donaré un botiquín, vale? Prenta això, prenta això. Puig, Puig, no, 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 Puig, prenta això. Mira, junto delante, junto delante, estar. Delante, Puig. Allà a la izquierda. Ah, ah. Ah, puta. Y hay otro al fondo. A la derecha, Rocketshaar. Fuera. Voy, voy. ¿Dónde? A la derecha. Delante tuyo, lo he visto. Vale, vale, gracias. Espérate, Puig, tío. O sea, a tu izquierda. O sea, en la puerta delante. Pilla't el botiquín y fota't al... Té, ja et deixaré un mini escudo, vale? Vale, té. Espera, estan construint. I no sé d'on. On? Vale, vale. Vale, li vaig des de darrere. Téngalos. Hola, hola, que son bots, que son caras. Te puedo, yo. Centro, Twitch, tío. Queda uno. Ahí. Buena. Queda otro más. Joder. Eh, se le escucha por ahí. Buah. Madre mía. Te la he sacado. Siete kills.